No hombre, ah, señor Maxito, por favor, adelante. Laicha. Ey, ey, tú te quedas aquí. Ey, yo vengo con él. Veamos qué castigo puedo darte. Pero si yo estoy vivo, Maxito, vuelve. Vas a pulir todos esos tridentes. Bueno, eso no es tan grave. Pero tienes que pulirlos con el culo. Ah, ¿mis ojos? ¿Dónde estarás, sataná? No camines tan rápido, boludo. Mira, ahí está libritos. Maxito, sabía que vendrías a salvarme, eres mi héroe. ¡Oh, atá! ¡Esto es la fuerza! Arreglen su problema que Perlto volvemos a casa. ¿Qué los trae por aquí? Maxito solicita siete almas. Un niño quiere siete almas, ¿qué ofrece a cambio? Ofrezco a mi abuelo como sacrificio. Ey, no, por eso me trajiste, maldito enano. No es suficiente. Entonces propongo una batalla de rap. Si yo gano, me llevo las siete almas. Si tú quieres, serás mezclada por toda la eternidad y te diré, Maxita. Hecho. Entonces me voy al infierno con mi familia. No tienes alma, idiota, por eso siempre reencarnas en lugar de trascender. Entonces vuelvo en el tiempo. Por traer a Kaki de otro universo y a Josecito del pasado causaste una paradoja temporal. No lo entiendas. No me importa la parajoda corporal, yo quiero a mi familia. Pero qué idiota. No. No. Estás provocando al ángel del tiempo. Y tú me provocaste a mí. Más. No. Ha. 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 ¿Qué hiciste? Oh, ya estoy viejo para esto. ¿Cuál niño es? ¿Está loco? Qué viejo cobarde. Dame ese control. No. No, soltalo a mío. Ah. Viejo en mi. Maxito, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te atreves? Matar a un ángel te convierte en un demonio élite. Ahora iremos a buscarme familia del infierno. ¿Hola, estoy en el cielo? No, pero algunos demonios te dirán mi cielo y mi amorcito. La espada de Kaki envía las almas directamente al infierno. Te enseñaré tres castigos y debes elegir uno. ¿Y aquí hay wifi? El cuerpo humano es una prisión de almas. Cuando Kaki asesinó a tu padre, su alma escapó junto con la de Josecito, ya que es la misma alma, pero del pasado. Primer castigo, esta señora loca te enseñará matemáticas básicas. Si tengo tres manzanas y me como dos, ¿cuántas me quedan? ¡Tres! ¡No! ¡Tengo tres! ¡Me he comido! Este infierno ya lo viví. Pero aún puedo regresar al tiempo con Nato. Tú sabes lo que pasará. Aquí te pincharán con un tridente en los lugares donde no te da el sol. ¡Qué, esto divertido! Para mí no lo es. El castigo de ese chico es que la chica bese sus partes mínimas durante mil años. ¿Y ese? ¿Quién va a ese castigo? ¿Estás seguro? No es que seguro. Violeta, ven aquí. Ya te conseguí un reemplazo. Sí. No, oye, ¿qué? Papá, todos mis amigos tienen el PlayStation 2 y yo sigo con el 1. Hijo, ¿sabes que no tenemos mucho dinero? Y además tienes que conformarte con lo que tienes. No seas desagradecido, ¿ok? ¡No! ¡No quiero conformarme! ¡Yo quiero el 2! Dale, a ver. Volví a levantarme la voz. Dale. Perdón, papi. Con el 1 estoy re bien. Estoy re contento, ¿eh? Gracias. Hijo, por más que eso sea vapor, igual te hace mal, ¿sabes? Callate, imbécil. ¿Sabes lo que me hace mal? ¿Lo que realmente me hace mal? Todos mis amigos tienen el PlayStation 5 y yo sigo con el 4. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque somos pobres, hijo. ¿No sabes todo lo que hice para conseguir este PlayStation 4? ¡Ah! Solo te alcanzó para la 4, ¿ah? La mamá te pone en 4 a vos. Hijo, ¿qué decís? Tenés 7 años. Tenés una mosca, papá. Ah, volví al trabajo, ¿sí? Hace horas extra. No sé, no me importa, pero volví con la PlayStation 5, ¿ok? ¡Rápido! Dale. Dale, la puta que te parió. Juga bien, hijo de puta manco de mierda. ¿Quién te dispones de despertarte? ¿Seguís durmiendo vos? Amiga, te saco una foto. ¡Ay, no, boludo, que estoy horrible! ¡Mirá lo que soy! ¡Parezco un mono! A ver, mostrame. ¡Ay, no, soy horrible! Voy al baño a lavarme la cara con cloro. ¡Ay, quiero volver a nacer! ¿Esta conchuda me está tomando el pelo? ¿Pero qué decís, tarada? ¡Mirá, saliste re linda! Ya lo sé. ¿Eh? Siempre es algo hermosa. Solo quería que me sigas al baño. ¿Para qué? ¡Sácate los zapatos, dale! ¡Te quiero chupar las patas! ¿Qué? ¡No! ¡Yo me voy de acá! ¡Que te saques los zapatos, te dije! ¡Vení para acá! ¡Aaah! Mi vida es una puta mierda. ¡Odio a mis padres! ¿Y esto qué pingo es? Todas las promesas que te hicieron se harán realidad. Firma el que se. ¿El que se? El que se chingó a tu madre. Oh, pero eso quiere decir que... Te prometo que algún día te compraré esa PC Gamer, hijo. Si esto es real, ¿dónde está mi computadora? ¡No puede ser! ¡Está acá! ¡Aaah! ¡Mamá, tienes que ver esto! Que algún día vuelva a encontrar una media todavía tirada en el pijo. Te prometo a desaparecer y no volverás a verme nunca. ¡Aaah! No puede ser. Hijo, ¿estás bien? Oh, sí. Yo te voy a enseñar a no mentirme. ¡Aaah! ¿Y eso por qué? Por mentirme. ¿Dónde mierda estabas? ¡Ah! Me quedé a dormir en lo de mi amigo. Llamé a su madre y me dijo que no estabas. Si vuelves a mentirme, te daré una paliza que no olvidarás nunca. Oh, ya entendí. Bro, yo creo que eso en cierto punto está bien con una prima, con una tía, con una abuela, incluso con un tío o abuelo, pero una madre... Una madre es un montón, bro. Oiga, oiga, ¿qué le están haciendo a ese? Le están quitando los dolores anales. ¿Ah, sí? ¡Qué coincidencia, eh! Yo también tengo muchos dolores ahí. ¿Quiere un turno? Quiero cuatro. Ya yo lo había contado hace dos, tres o cuatro días, pero últimamente el TikTok no me está pasando en el para ti, así que espero que me pase al menos en el para ella. El contexto de por qué tengo el ojo Moraitar, me voy a sacar las pecas. ¿Por qué tengo el ojo Morado? Es porque yo venía caminando con un flow bien perrón, un flow bien violento, de esos bien cabrón, y se me cruzó el gato, entonces yo me tropecé. Y cuando me tropecé, me caí. Me caí en la boca de la novia de un viejo. Al viejo no le gustó eso para nada. Hola, buenos días y sean bienvenidos a... ¡Cométela toda! Hoy como todos los martes, los niños menores de 10 años comen gratis. ¡Ay, qué lástima! A mí que me encanta pagar por la comida de mi hijo de 7 años. Creo que el niño intenta decir algo. No, 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 es que él quiere 10 hamburguesas. Ok, 10 hamburguesas para el niño. Creo que quiere decir que tiene más de 10 años. Bueno, ¿y usted qué se cree? ¿Se cree que entiende mejor a mi hijo que yo, eh? ¿Eso es? Él ahora está pidiendo 10 tacos más. Ok, ok, señora, por favor, sepa disculparme. 10 tacos más. Ok, esto es una falta de respeto. ¿Qué más quieres, hijito? ¿Algo más para el niño? Sí, quiere un pollo asado, una coca y el mejor vino que tenga. Pero no podemos darle alcohol a un niño. ¡Se lo recetó la doctora! Es para que se le vaya lo mudo. Ah, está bien, le traeré un Malbec de Mendoza. ¿Y usted qué va a pedir? ¡Ay, no, yo no tengo hambre! Solo pediré un vasito de agua, ¿sí? Del grifo, por favor. Gracias. Yo quiero saber qué hace una zorra viendo a otra zorra. Seguro la estabas criticando, ¿eh? Zorra. Ey, papá, ¿jugamos al escondite? Ya tienes 20 años, cabrón, ¿por qué mejor no vas a buscar un trabajo? Y vos tenés 50 y te despidieron ayer. Ok, juguemos. Sí, contaste a 30 y yo me escondo. Ok, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Este imbécil no sabe que nadie puede esconderse de mí. Verga, ya me meo. ¿Y ahora qué hago? Apuesto a mi bigota que está escondido acá. ¡Ay, amor! ¿No es lo que parece? ¿Ah, no? ¿No es lo que parece? ¿Y qué hace sin ropa al lado de ese hombre tan... sexy? Gracias. Cállate. Solo estamos jugando a las escondidas. ¡Ah! ¿Yo también? ¿No han visto a mi hijo por aquí? Se fue por allá. Gracias. Que amable, señor... Maduro. Anda, cariño, ve a buscarlo, ve a buscarlo. Te encontré. Ja, 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 ja. ¡Eh, no se vale! La mamá te lo dijo. ¡Claro que no! Ey, deberíamos invitar a tu madre y al amigo a jugar. Quiero que terminemos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque siempre estás grabando videos y no tienes tiempo para mí. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero. Te prometo cambiar. Adiós, ma. No te atrevas a dejarme aquí. Hijo, nos cortaron el internet. ¡Qué! Mi nombre es Max. Y mi adicción está arruinando mi vida. Hijo, nos van a desalojar de la casa. Oh, ¿estás triste? ¿Estás triste? No puedo dejar de grabar videos. Como un cohete montado en un corvete. Si me cruza, correte. Cuando el duco me lo mete. Ey, hermano. ¿Quieres conocer a tu sobrino recién nacido? Serví como mi exnovia. ¡No me gusta mi exnovia! ¿Eh? ¿Qué haces, demente? Gracias a Dios tuve gemelos. Me la pela. Japón. ¿Sabías que puedes tener tu propia casa o incluso tu propia mansión dentro del metaverso de Xeid World? Para hacerlo, primero debemos comprar un espacio llamado Terra. También podemos comprar algo muchísimo más grande para construir muchas más cosas y para ello debemos extendernos a los Terrain, ¿ok? Claramente los Terrain son espacios digitales, es decir, que se compran y se guardan como NFT dentro de Xeid World. Dentro de este maravilloso metaverso tenemos cuatro ciudades. La primera llamada Go Music, que vendría siendo la ciudad de la música. La segunda es Guantaji, la ciudad de conciertos en vivo. La tercera es Sound Culture Island, que es la ciudad de la música electrónica, ¿eh? Y por último tenemos la cuarta, que es la ciudad de Alalala. Alala, ¿ok? Alala y es la ciudad de los influencers. Ahora la pregunta es, ¿están listos para ser los primeros en construir en este maravilloso metaverso de Xeid World? Porque yo claramente sí. Y la preventa será en este 2022, en mayo, junio, por ahí, ¿ok? Papá, me acaba de bajar. Necesito que vayas a la farmacia por toallitas. Sí, hija, tranquila, a mí también me bajó el ping. No, papá, no hablo del ping, hablo de la fuente de chocolate. Nosotros no tenemos fuente de chocolate. Ay, me sale sangre del comepájaros, el vómito de vampiro, el crepúsculo vaginal. ¿Qué? ¿Vos te comiste los hongos que tenía debajo del colchón? Es papá que me sangre de la c***, ¿ok? Ay, por Dios, qué idiota, soy rápido, vamos al hospital, el bebé ya está en camino. ¿Qué? ¿Cuál bebé? No sé, pues tú dijiste que rompiste fuentes. Solo era una metáfora. Vamos al hospital rápido. Un doctor, por favor, mi hija se desangra. Papá, me está haciendo pasar vergüenza. Señor, dígame qué le pasa a su hija. Doctor, se está desangrando de allá abajo. Claro que no, solo me bajó la regla. Oh, ya entiendo. Señor, esto es completamente normal en las mujeres, ¿ok? Usted no entiende, doctor. Mi hija es hombre. Es trance. Ah, la verga, esto es gravísimo. La vida del influencer que no le importa nada. Ey, ¿por qué hay tantas personas tirándote hate? Va, generación de cristal. Al parecer es ilegal golpear niños del kinder. ¿Por qué carajo golpearías a un niño? Uno. ¿Acaso leíste el título del video? Hago comer piso a 40 niños de 5 años. Sí. Es un gran video, ¿eh? Pero me funaron. Está demente. Pero mira, hagamos esto. Vas a hacer un video pidiendo disculpas, ¿ok? ¿Yo para qué quiero hacer eso? No tenía pensado hacer este video, pero este cabrón de acá me obligó. Eso no lo menciones, tarado. Quiero disculparme con mi vecina por prenderle fuego a la casa para uno de mis videos. No creí que fuera para tanto. Pero bueno, ahora ella se encuentra muy bien con quemaduras leves. Y también le ofrecí un hogar. Ella ahora está durmiendo en la caja de mi nuevo aire acondicionado. ¡Véanla! ¡Saluda, vieja! Uh, te lo voy a deletrear, puto. Tenías que disculparte por el video de los niños. También pido perdón por los niños que golpeé. Y nada, vayan a ver mi nuevo video que se llama Haciendo Autofítico por 24 horas. Ey, ¿qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Yo estoy bien, solo estoy un poco golpeado. Tengo un ojo muy morado, pues me dieron una puta paliza, tío. Quiero ponerlos un poco en contexto, así que vamos a hacer como un story time. No solo me golpearon el ojo, sino que también me mordieron los dedos. Todo pasó este sábado en la noche cuando fui a una fiesta con mis amigos. A mí no me gusta salir de fiesta, pero en esta ocasión me convencieron, así que fui a la fiesta. Cuestión que luego de la fiesta fuimos a un after. En ese after yo ya estaba cansado, tenía mucho sueño, quería dormir, quería acostarme. Así que me acosté en una cama, que no tengo ni puta idea de quién era la cama, pero yo me acosté igual. Cuando estaba acostado, salió una chica del baño de esa habitación. Y se acostó al lado mío e intentó besarme, ¿ok? Y yo, ey, yo solo vine aquí a dormir, ¿ok? En ese momento entró un hombre grandote a la habitación y parece que era el novio de la chica y el dueño de la casa. Imagínense, entrar a tu habitación y ver a tu novia intentando besar a un extraño en tu cama. El tipo se puso loquísimo y empezó a lanzarme golpes y pues me dio como tres en el ojo. Jejeje, maldita Lola Meyer. ¡Ay, ay, ay, mi corazón! ¡José! ¡José, dime qué te pasa! ¡Me muera! ¡Me muera! ¡Ay, qué exagerado, hijo! ¡Traele un vaso de agua! Pero no hay vasos de agua, solo hay de vidrio. ¡Oh! ¿Quién se atreve a invocar al genio del vaso? ¡Ey! ¿No sabes quién soy? ¡No! ¿Soy yo el que te invocó? ¡Ah! Bueno, tienes tres deseos. ¡Ah! ¡Deseo un vaso de agua! ¡Hijo, date prisa, tu padre se está muriendo! ¡No! ¡Un vaso de agua, no con agua! ¡Idiota! ¡Deja de pedir vigiladas y pedí un mono de mascota! ¡Qué familia de mierda! ¡Ay, cierto a tu padre! ¡Pide que tu padre se cure! ¡Deseo que mi papá esté curado! ¡Me siento igual! ¡Qué onda, vecinos curios! ¡Ando bien curado, eh! ¡Salud! ¡Ay, Dios mío! ¡Vieja de mierda! ¡Siempre lo supe! ¿Qué pasó? ¡No entiendo! ¡Papá, ¿los cuantos años me tuviste vos? ¡17! ¡Este es el rey, mis perros! ¡Nos fuimos! ¡Tengo una turracata! ¡Viejo, me tropecé y me caí arriba de la vecina y la preñé a esa maldita perra! ¡No, no puedo hablar así de la madre de mi hijo! ¡Papá, ya aprendí a sostener una linterna! ¡Ahora puedo enseñarle a mi hijo! ¿Cómo que cuál hijo? ¿El que viene en camino? ¡No, no! ¡Papá, dejé las drogas! ¡Las dejé por mi hijo porque lo amo y soy un buen padre! ¡A quién quiero engañar! ¡Nunca dejaré las drogas! ¡Papá, tengo una buena noticia! ¡No soy padrastro! ¡Ah, seguramente sí lo soy! ¡El que no es abuelo es gay! ¡Ja, ja, ja! ¡No eres gay! ¡Papá, adivina qué! ¡Ya tienes trabajo y te vas de mi casa! ¡No, eso nunca! ¡Perdí la virginidad! ¡No me la conté! ¡Vení, contame todo! ¡O no, mejor yo te cuento cómo la perdí y luego me cuentas tú, ¿ok? ¡Ok, va! Yo tenía 16 años y cada noche iba a buscar a mi vecina lanzándole piedras a su ventana ¡Ay! ¡Uy, la cagué! ¡Ya contó a tu madre que fue el hijo de puta cuando rompió el vídeo! He escrito esto para ti, mi amada ¡Se larga de la uni! ¡Follamos en el acto! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Papá, el vecino me está contando otra vez! ¡Ya te dije que no quería verte por aquí! ¡Virga! Pero a la noche siguiente volví a su casa y la encontré llorando en la ventana ¡Ese maldita infiel! ¡Me acostaré con el primer idiota que se me cruza! Y esa mujer ahora es tu madre ¡Qué historia de mierda, padre! Bueno, ¿y tú cómo la perdiste? Le respondí una historia a la vecina y ella me invitó a ver Netflix ¿Qué? ¿Eres idiota? ¿Qué? ¿Por qué? La vecina es tu hermana ¿Qué? Mi exnovia llegando al infierno ¡Joder! Este cielo está muy raro Zoretano Zoretano Te estábamos esperando No Zoretano Soy Camila Me vale madre, Zoretta Bienvenida al infierno ¡Acción mil! No, no, no Debe haber algún error Yo perdonezco al cielo Mira mi rostro angelical Pues aquí dice Carita de ángel Pero puta cizañera Mugrienta Infiel Arrastrada Interesada Viuda negra Mantenida Olorosa Infiel De nuevo Incapaz de sentir amor Por el prójimo ¡Oh! ¿Cómo que olorosa? ¿Quién le dijo eso? Ni puta idea de quién escribe esto Pero nunca se equivoca Muy bien ¿Y qué puedo hacer para que me envíe al cielo, señor... Diablote? Me está poniendo incómodo Pervertida Oh, comprendo Eres un demonio gay Oh De verdad no tienes sentimientos En fin Para que vayas al cielo Tu exnovio tiene que rezar por ti ¿Qué se ha servido? Y por favor Cuida a mi familia y a mi gato Y espero que mi exnovia se pudra en el infierno Por toda la eternidad ¿Sabe usted, doctor? Yo sería un excelente padre ¡Excelente! ¡Es un gran avance! ¿Cómo cree usted que sería de padre? Pues Llegaría a casa cansado del trabajo Y mis hijos saltarían de alegría al verme Les regalaría un chocolate a cada uno Y luego iría a saludar a la mujer que dio a luz a estos maravillosos niños Increíble El tratamiento está siendo muy efectivo Sígame contando Luego iría al living A ver una película con mis hermosos hijos Pero debido a mi cansancio Me quedaría dormido Mis hijos me quitarían el control para poner caricaturas Y yo me despertaría y les diría ¿Qué les diría? Me despertaría y les diría ¿Cómo se atreven a cambiarme el canal, niños de porquería? Justo en ese momento sacaría mi arma y Luego mi esposa gritaría Y le diría ¡Cállate que estoy tratando de dormir! Luego limpiaría todo y por fin me iría a dormir tranquilo Pues está mucho mejor que ayer Pronto tendrás tu libertad Funeral de mi novia Te vamos a extrañar mucho, hija Haceme un lugarcito, bebé Haceme cucharita Toitiste Nunca entenderé qué fue lo que le vio a mi hija a este chico Eras la única mujer que valía la pena, ¿sabes? Yo te amaba ¿Qué haces acá, hijo de puta? Uy, ahora sí se prendió el funeral Estoy hablando con mi exnovia Vos no te metas ¡Ah! ¡Que no me meta, dice! ¡Que no me meta, dice! Bebé, ¿me podés explicar qué hace este cabrón acá? ¡Basta! Este no es lugar para hacer un escándalo Ok, me voy Pero esto no se queda así, ¿eh? Sí, andate ¿No que lo tenías bloqueado? Y tú también, vete Ok Chao, bebé, te amo ¿Acaso la nargueaste? ¿Qué? ¿A ella le encanta? Eh, más fuerte ¿Ya ves? Ahora jálame el pelo ¡Uy, salió a la abuela! Ahora cá, mi amor, escúprime en la abuela Ay, me olvidé el aceite, hijo de abuela No, no, mamá, si te vas me muero Quédate ahí, no te muevas Tranquilo, niño, no hay de qué preocuparse Oiga, disculpe, ¿dónde está el aceite? Ahí, en donde dice aceite Listo, son 10.080 pesos ¿Cómo va a pagar con tarjeta con efectivo? ¿Mi mamá? ¡Págame, te dije! Tranquilo, niño, yo pagaré por ti ¿Y usted quién es? Muchas gracias por tu compra Que tenga un buen día Muy bien, hijo, camina No, yo estoy esperando a mi mamá Que camines, te dije, pendejo Oiga, oiga Aquí no hay aceite de oliva ¿Dónde está? Ya le dije que está ahí, señora Mira, niño, la cosa es así Acabas de ser secuestrado Y te venderé como esclavo, ¿ok? Tú peme las bolas, señor Uy, cabrón Ahora te venderé a un chino para que te coma 20 años más tarde No puedo creer que pasaron 20 años Desde que fui secuestrado en este lugar Quiero hablar con un gerente No encuentro el aceite de oliva ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Hijo ¡Te dije que me esperes en la caja! ¡Feliz cumpleaños, papá! Te traje un regalito ¿Un regalo? ¿Tú? ¿De dónde sacaste dinero para comprar una llave? No es solo una llave, papá Es la llave de tu nuevo auto ¿Nuevo auto? ¡Ja! ¡Pero si ni trabajas! ¿Qué te puedo decir? Tengo mis métodos Dios mío, tengo un hijo traficante ¿Me puedes pillar un kilo? ¡No! ¡No vendo nada! O bueno, sí, pero no es ilegal Son fotos de mis pies ¿Me estás diciendo que me compraste un auto Vendiendo fotos de tus horribles pies? ¡Ey! No les digas horribles Mira, ya se pusieron tristes Oh, lo siento mucho, piecito En fin, las fotos las vende un Fit Finder ¿Ahora quieres ver tu nuevo auto? Pues claro, tengo que ver eso Ok, este es el auto Espero que te guste mucho Y feliz cum... ¿Papá? ¿Papá, dónde estás? Ey, dame un poco de privacidad, ¿no? ¡Shut up! ¡I just want to! ¡Shut up! Aquí pueden ver un hijo Gritándole a una madre norteamericana Así que comprobemos Cómo reaccionaría Una madre latinoamericana Hijo, ¿podés ir a levantar la mesa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siempre, nunca ayúdenme nada ¡Soy una mierda! Este filtro de mierda ¿Es solo para personas con ojos claros? Ahora van a ver Ahora van a ver Yo no voy a permitir que ningún filtro me humille Filtros 0 Max 1 Cuando me agarra de la cintura Me duele